Esta es, 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 XH de FFM, 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 Mix FM, la mezcla musical perfecta, la mezcla musical perfecta, te espero de anillo. Explorando cuatro décadas de historia, cuatro décadas de historia, Mix FM, filtrando sus frecuencias con ciento veinte mil watts de potencia, las veinticuatro horas del día. Instalados en Montes Pirineos, setecientos setenta, Lomas de Chapultepec, Mix FM, Mix FM, ciento seis punto cinco, la mezcla musical perfecta, es una emisora de grupo así, líder nacional en radio, líder nacional. Líder nacional en radio.